La veo callada y sumisa. Elba Ester Gordillo habla sobre la nueva titular de la SEP. Elba Ester Gordillo, ex-lidereza del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, CENTE, se pronunció por el nombramiento de la maestra Leticia Ramírez Amaya como titular de la Secretaría de Educación Pública, SEP. En entrevista con Ciro Gómez Leiva, la también ex-legisladora del PRI, manifestó que Ramírez Amaya era combativa cuando formaba parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pero ahora es sumisa y callada. Gordillo precisó que siempre se había buscado que una maestra o maestro estuviera al frente de la SEP, sin embargo, dijo que con el nombramiento de Leticia, una vez más vemos que esa no es la prioridad. La prioridad es la política por encima de la educación y creo que eso es muy lamentable. Esta afirmación la realiza Elba Ester Gordillo tan solo unos días después que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que Leticia Ramírez Amaya sería quien fungiría como responsable de la CEP. Esto luego que el último cargo de Leticia Ramírez fue el de responsable de la atención pública de la Presidencia de la República desde 2018.